¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hacerlo! ¡El cometa cósmico es muy fuerte! Nosotros te ayudaremos atrás. ¡Es tarde! ¡Por desgracia, Esqueletor ya logró controlar al cometa cósmico! ¡Tendremos que llevarlo al casillo Grayskull! ¡Rápido! ¡Tal vez esto me sirva! ¡Está sumamente débil, pero creo que podría ayudarlo! ¡Entonces lo dejaremos aquí contigo y con Orko! ¡Tila! ¡Mana Tharms! ¡Vamos a Esqueletor! ¿Con qué se trata de Himal? ¡Hombre bestia! ¡Encárgate de mostrar el camino adecuado! ¡Por supuesto! ¡Que lo haré poderosísimo amo! ¡Y tú y yo, querida Evelyn, vamos a utilizar bien el cometa cósmico para acabar con Himal de una vez por todas! ¡Arribaremos en 2.709 segundos! ¡Pasajeros listos! ¡Es probable que los espere el cabeza huesuda! ¡Precisamente lo que queremos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Vehículo aéreo se acerca para atacar por Vector 581! ¿Esto te dará algo en qué pensar, Himal? ¿Puedes describirlo, Attack? Peso del obstáculo, 5 metros. Composición, piedra. Opinión, no hay problema. ¿Esta vez sí los detendré o dejo de llamarme hombre bestia? De nuevo se acerca el vehículo aéreo. Sugerencia, hay que levantar el vuelo. ¡Maravillosa idea, Attack! ¡Y ahora vamos por Skeletor! ¡Guacala más fango! ¡Cometa cósmico, obedece a tu amo! ¡Danos todo tu poder para acabar con Himal! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo sientes, Evil-In? ¿Sientes el poder? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenido, Himal! ¿Has venido a rendirle honores al nuevo amo de toda eternidad? Lo único que gobernará será la celda en la prisión cuando haya acabado contigo, villano. ¡Vamos, Tassel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos vencido a He-Man! ¡Corrección! ¡Yo lo he logrado! ¡No olvides quién controla al cometa! ¡Debemos encadenarlos! ¡No hay prisa, ellos! ¡Ellos han escapado! ¡Pero adónde y cómo! ¡Fue por culpa de Sorceres! ¡Pero no me va a quitar el gusto de esta victoria! ¡Utilizaremos inmediatamente el cometa cósmico en contra del Castillo Grayskull! Jamás imaginé que Skeletor tuviera semejante poder. Lo ha sacado de ese cometa cósmico. Y temo que está a punto de utilizarlo en contra del Castillo Grayskull. No hay nada que yo pueda hacer para remediarlo. Tal vez yo ya no pueda controlar los cometas, pero creo que sí hay algo que podamos hacer. Intentaremos cualquier cosa. Si pudiéramos crear otro cometa cósmico y llenarlo con todas las fuerzas del bien, no sería posible utilizarlo para neutralizar el mal que existe en el otro cometa. Pero necesitaríamos algunos pedazos del cometa cósmico. ¿Estos podrían servir? Horco, podría besarte por esto. Pues adelante. El tiempo se nos acaba. Sorceres tendrá que hacer que los pedazos se unan para que entonces podamos comenzar. Dejemos que nuestro poder salga una vez más y hagamos que el cometa cósmico acabe con el Castillo Grayskull. ¡Ya viene el cometa cósmico! ¡Ya han terminado! Ahora tenemos que darle un corazón. ¡Únanse todos! ¡Todos debemos tocarlo! Aquí se siente el poder del mal. No pienses en ello. Concéntrense en la bondad. Piensen en toda la gente buena que hay en Eternia. Piensen en la nobleza que hay dentro de sus propios corazones. Pues dejen que esa nobleza salga y combata a la maldad. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, da resultado! ¡Da resultado! ¡Oh, así está bien! Esto está muy bien, pero muy requete bien. Gracias. Debido a la nobleza de sus corazones, el mío ha vuelto a latir. ¡Gemán! ¡Aquí está! ¡El cometa cósmico está aquí! ¿Estás seguro de que no hay peligros, Keletor? Supón que el castillo Grayskull no se destruya. A ver... ¡Alfombra, cobarde! ¡No hay forma de que Grayskull se salve! ¡Yo quiero estar ahí presente para ver su caída! Ahora depende de ti. Tienes que enviar este cometa al cielo. No sé si pueda lograrlo. Aún estoy muy débil. ¿Y si cometo otra equivocación? Ya es hora de que olvides tus errores. Yo sé que puedes lograrlo. ¿Puedes escucharme, cometa amigo? ¡Vuela! ¡Vuela de inmediato! Lo intento, pero necesito tu ayuda, Sagrass. ¡Deprisa, Sagrass! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ya casi lo logro! ¡Ten un poco de tiempo! El tiempo se nos está acabando. Entonces tendré que combatir contra ese cometa. Sorceres, ¿puedes ayudarme a alcanzarlo? Tengo que detenerlo. He-Man lo ha logrado, pero no podrá resistir por mucho tiempo. Sagrass, yo creo en ti. Inténtalo, Sagrass. Por favor, inténtalo. Tú puedes lograrlo. ¡Vuela ya! ¡Vuela! ¡Vuela ya! ¡Vuela de inmediato! ¡Vuela ya! ¡Vuela ya! ¡Vuela ya! ¡Vuela ya! Esta es la última vez que trato de luchar contra un cometa. He-Man, ¿te encuentras bien? Más o menos. ¿Qué ha pasado? Sagrass lo ha logrado. Mira. Gracias a todos por haberme hecho volver. Gracias por haberme ayudado a encontrar mi corazón Sabíamos que lo lograrías Ustedes tuvieron fe en mí cuando yo ya la había perdido Ay, me siento estupendamente bien, estupendamente Después de todo, creo que no soy tan viejo e inútil Jamás pensamos que lo fueras ¿Escuchaste esa detonación? Las puertas del castillo Grayskull deben estar hechas polvo Ay, Skeletor, mira eso Ahora hay dos cometas cósmicos No es posible, no es posible Y vienen hacia nosotros ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién? ¡Quién! ¡Mal! Así es, Adam, solo tienes que concentrarte Una vez que controles las órbitas mágicas Estás a un paso de poder controlar a los cometas Lo estás haciendo muy bien Solo tienes que concentrarte Vaya, me ha sorprendido verdaderamente, hijo Gracias, padre Adam, no dejes de concentrarte Ay, ay, largo de aquí ¡Auxilio! ¡Ay, cómo me gustaría que Gibran estuviera aquí! En la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez Todos podemos fallar en ocasiones Pero no hay que temer volver a intentarlo Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros Como dice el viejo adagio Si al primer intento no tienes éxito Inténtalo Trata una vez más Bien, que sean felices Adiós El universo ya está protegido Por el poder de Grasgol Con secretos poderes Les tengo un castillo Y mal luchará hasta el final Y me ha Le sfx Violet ¡Veik Y me ha ¡Veik! ¡Veik! Gracias.